Muy bien amigos, ahora vengo con otra edición de mis videos de tutoriales para Xbox. Bueno, en esta sesión vengo a mostrarles cómo usar de la Xbox de su modem, y sea de su modem a su PC. Antes de comenzar esta operación, necesitan dos cables Ethernet, bueno, solamente uno, porque uno viene incorporado con el modem. Bueno, comencemos. Para conectar nuestra Xbox es muy sencillo, ustedes saben. Bueno, conectan la Xbox desde atrás hacia un modem. Recuerden, su modem debe tener por lo mínimo dos entradas Ethernet. Bueno, continuemos. ¿Cómo se llama esto? Así. Tienen que... Antes de que ustedes puedan unirse a su Xbox Live, entre comillas, tienen que, por ejemplo, primero conectenlo. Si sale la prueba DNS, está fallida, y estoy haciendo internet compartido, apaguen la consola, saquen el cable, vuelvan a conectarlo, y reinicien el modem. Si es que tiene un botón de reinicio. Bueno, esperen a que se reinicie, lo conecten, ahí prueban conexión. Bueno, debería dejarle todo, a mí me funciona, también a unos amigos que les expliqué. También, bueno, al terminar eso, si les sale bien, podrán disfrutar de su Xbox. Aquí, una foto, pero antes de nada, primero, si están ocupando Xbox Live, no tengan nada en el computador abierto que de lag, porque si no, se vería muy lento. Como a mí me pasa cuando juego Halo, tengo muchas cuestiones abiertas, mi madre lo ocupa, está relenta la cuestión. Ya, pero, igual, aquí va la foto. Bueno, gracias por su comprensión, espero que hayan entendido. Adiós.